donde se cae el show desde las calles de santo domingo señores antes de entrar en materia estoy disfrutando los playoffs de la nba ustedes saben que mi equipo preferido es golden state warriors y al momento de grabar este capítulo de donde se cae el show estoy en máxima expectativa porque esta noche tendremos juego el segundo juego de las semifinales les digo que memphis con toda seguridad es el equipo más desafiante yo entiendo que para golden state sería más difícil ganarle a memphis que a phoenix son por ejemplo que es el equipo con el cual golden state se pudiese ver en las finales de conferencia de la nba pero a lo que voy ahora es el tema del joven david de los santos que he visto que algunos medios lo han llamado victor de los santos otros medios lo han llamado daniel de los santos y finalmente consulté con un amigo de del fenecido que nos sirvió de fuente para las cosas que vamos a revelar ahora y me dijo que era david de los santos la información oficial es que este muchacho tuvo un altercado con una señora en agoramol que ésta llamó a los responsables de la seguridad de ese de ese reconocido centro comercial y que estos tras detenerlo lo entregaron a la policía se ha hablado de una interacción difícil entre el fenecido joven y la gente de agoramol pero el punto es que luego de ser entregado al destacamento del naco el joven misteriosamente aparece sin vida y luego de hablar repito con una fuente que es amigo del joven nos dice el primer dato que nos da que desmonta totalmente una narrativa que se propagó en los medios en la cual se hablaba de que el joven david de los santos tenía problemas mentales al momento tenía o estaba pasando por una crisis emocional al momento de encontrarse en agoramol y nos dice su amigo de gimnasio que este muchacho estaba bien que ese día incluso él fue en la mañana como de costumbre al gimnasio sé que si vamos a tomar esto como como válido pues esto apunta a que se cae la versión de la policía pero la versión de la policía antes de revelar un aspecto muy importante que la pulveriza se cae ella misma por el hecho de que la policía ha dado dos versiones una es que supuestamente él se mutiló a sí mismo se autoflageló porque se golpeó esa es una la otra versión es que en la celda en la cual fue encerrado el joven david de los santos otros reos que estaban ahí lo agredieron dos versiones y si hay dos versiones es obviamente porque se quiere encubrir una tercera que es la que en verdad fue ahora yo quiero que ustedes vean la foto y vean el cuerpo me refiero no a las fotos que están rodando en donde se ve ya el cuerpo sin vida no ustedes saben que en nuestros medios en resorte media no se hace ese tipo de contenido le digo que vean la foto del joven una foto en la cual él está posando en donde se puede apreciar que es una persona que tiene una masa muscular destacable una masa muscular por encima de lo convencional y esto nos lleva a que para una persona con esa masa muscular tan voluminosa ser golpeada y que su vida se vea comprometida entonces el asunto fue serio el asunto fue grave o sea ese martirio físico al cual él fue sometido golpes que que le pueden provocar contusiones hemorragias internas que pueden comprometer el funcionamiento del cuerpo entonces que 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 tanda por así decir un buen dominicano de golpes tan impactantes pudo recibir ese cuerpo que caramba su vida se vio comprometida se le dio con saña como se dice con saña y aún ese muchacho hubiese actuado de manera agresiva contra los representantes del orden como se dice lo que correspondía era simplemente someterlo someterlo y punto y eso no hubiera pasado de ahí ahora cuál es el dato que erosiona la narrativa que se ha querido instaurar sobre este joven y que es el dato que le da pie a este vídeo o al título del mismo lo que le reveló la madre a ese amigo eso fue esta mañana porque diario libre fue a visitar a la madre y se la llevó para que ella vea el vídeo de agoramol que por cierto agoramol entrega el vídeo de manera rápida temiendo no tienen que decirlo para uno caer en esa conclusión temiendo que se quiera involucrar a agoramol en el tema de en qué condición fue entregado a la policía es por eso que agoramol dice que va a entregar el vídeo que ya lo entregó porque agoramol quiere separarse del tema en sí inteligentemente previendo que en la policía nacional se quiere involucrar a agoramol en la jugada lean la postura y el gesto de agoramol en esa línea no en ninguna otra colaboración que esclarecer el asunto no 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 aquí agoramol lo que quiere es evitar que la policía se vaya adelante con una versión en la cual ellos queden comprometidos retomo el punto que le dijo la madre a ese amigo esta mañana que david de los santos le había dicho apenas días antes de este triste desenlace sobre el tema de la casa de arreglar la casa ampliarla etcétera porque me dice ese amigo que era muy visible en el entorno que él era loco con su madre que ese muchacho no comía cuento con su madre y que ya ellos tenían agendado un buen dominicano pues como dicen en la calle mente hermano con la casa de ella ese muchacho tenía apenas 24 años y hay unas cuantas cosas que van a comenzar a tirar para adelante ahora que yo por respeto al fenecido no las voy a decir pero sé que van a comenzar a tirar cosas lo sé porque ya manejo esa agenda yo no llevo ahí yo no caigo en eso lo que nos queda por plantear es que si él tenía en mente un proyecto con la casa de la madre agrandarla mejorarla etcétera eso no se corresponde con el perfil de una persona que tenga digamos problemas psicoemocionales de momento lo otro es que él había ido al gimnasio esa mañana en la tarde cogió para goramol sabrá dios que pasó ahí que propició en caso de que él entrara en una interacción con esa señora que obligó a esa señora a que llame a la seguridad eso está en el vídeo pero como dije antes como revelé diario libre se llevó a la madre de su casa para que ella vaya a ver el vídeo en sus oficinas no sé en qué parará eso pero los datos que me han dado no me dan a mí con que este muchacho tenga problemas psicoemocionales pero tampoco esas dos versiones de la policía nacional la dejan bien parada primero decir que él se auto golpeó y lo segundo plantear plantear señores que lo encerraron y que los presos estaban con él le entraron a golpes dos versiones yo imagino que diego pesqueira ahora mismo no le está pasando nada bien con este caso